Querido pueblo de la Zagarena, queridos que por favor le den la bienvenida que se merecen al coche de gladiadores, luchas libres y medicinares, ¡La Venienda Apocalipsis! ¡Esta! Retiando alla gran Campus ¡Gracias! ¡Ja, que llena! ¡Ja, que llena! ¡Tu mamá! ¡Tu mamá! ¡Tu mamá! ¡Bueno chicos, muchas gracias! ¡Muchas gracias por su presencia! ¡Muchas gracias por su presencia! Pero, pero, a ellos, desde donde nos toca, nos estamos esforzando por darles un buen espectáculo. Les quiero decirles una vez más, muchas gracias por seguir apoyando el proyecto más serio y lucha libre en el país. ¡Gladiadores! 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 Así que en esta nueva etapa, etapa que se vive con todo... ¡Uy! ¡Ojo! Seguimos, bueno chicos, o espero que sigan apoyando, espero seguir viéndolos aquí en el evento, pasar un buen momento. Y volverán en el esfuerzo más de los chicos, bueno, en estos dos meses. ¡Gladiadores! ¡Gladiadores! Hoy ya nos vamos a ganar muchos. ¡Sí! Vamos a ganar muchos, por todo, porque se nos ponen el chocolate dentro de nosotros. Pero, a alguien que vaya a su ciudad, le hagamos un video que le vamos a compartir conmigo por parte de toda la gente que le ha dado. ¿Qué es eso para mí? Ahora es el comienzo de esto. Siempre estaría agradecida por la paciencia y la dedicación. Creyó en mí cuando ni siquiera yo creí en mí. Me enseñó que todo toma tiempo y esfuerzo. Por eso es más, me lo llevo a toda parte conmigo. Yo acudiosamente digo que fui a este mago. Le agradezco la vida de haber caído en sus manos y haberme congado a ser como aquel siente hasta la lucha libre. Gracias por demostrar ese espíritu de lucha. Gracias por ser mi guía en este mundo. Gracias a vos. Apocalipsis es respeto, es tradición, es motivación, es trabajo duro, constancia, disciplina, sacrificio, entrega, pero sobre todo es pasión. Llevo más de la mitad de mi vida entregada de lucha libre. Y si hoy a los casi 30 años puedo decirte soy luchador profesional, es gracias a él. Desde el día uno la pasión y la naturaleza del deporte se te contagia. Es inevitable. Desde el día uno para mí la meta fue, es y será, ser como él. Un luchador admirado y respetado en cada lugar que se presenta. Gracias por ser mi amigo, mi papá y mi maestro. Apocalipsis es la lucha libre. Apocalipsis es la lucha libre, apó es dedicación, es disciplina, es constancia, es amor duro a este deporte. Es uno de mis mejores amigos y he tenido la suerte de conocerlo desde mis inicios. porque te agradezco un juego muy bien, te agradezco todo. Hamos llegado a la Lucha Libre de identidad, identidad para demostrar cómo queremos que sea la Lucha Libre en Perú, cómo queremos que sea la Lucha Libre en Sudamérica, identidad para hacer bien las cosas, identidad para que nos acompañe en centros de entretenimiento, de deportes, de espectáculo, para que la Lucha Libre se sienta real, que la gente que viene acá sienta el respeto que tenemos todos los que participamos de un show de Lucha Libre, gracias a Apocalipsis. Apocalipsis va a ser siempre la más grande estrella de la Lucha Libre peruana, díganlo que cualquier persona diga. Apocalipsis va a ser siempre mi amigo, y para que no lo tenga claro, va a seguir siendo la máscara más valiosa de la Lucha Libre sudamericana, va a ser siempre el gran campeón de la Lucha Libre, va a ser la leyenda César Macías, Apocalipsis. Te quiero mucho, negrito. ¡Apocalipsis va a ser siempre el gran campeón de la Lucha Libre! ¡Gracias, apocalipsis! 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 ¡ estado bien contigo, nos podemos dar la excepción y hemos preparado ese recuerdo que dice, a la leyenda Apocalipsis César luchador, maestro profesor, amigo más que la más valiosa, gran campeón papá de la lucha libre profesional de Perú gracias por todo lo que nos han enseñado y por todo lo que has entregado a la lucha libre profesional de México eres el más grande luchador de nuestro país, gracias a vos gracias ¡Apocalipsis César! ¡Apocalipsis César! ¡Apocalipsis César! ¡Gracias!